Como una verdadera emergencia para la comunidad, así describen en El Paso, Texas, la actual situación en la que se enfrentan a una llegada masiva de migrantes. Los agentes de aduanas y protección fronteriza informaron este martes que más de 2.400 migrantes están cruzando cada día por El Paso. Si la situación ya es lo suficientemente preocupante, las previsiones lo son más aún. El gobierno de Biden contempla que el flujo de migrantes se incremente a finales de mes cuando por orden judicial se suspendan restricciones de la era Trump impuestas durante la pandemia de coronavirus. El conocido como Título 42 había frenado en cierto modo el flujo de migrantes y ha permitido a las autoridades deportar en dos millones y medio de ocasiones.